Si tú naciste en enero, mejor yo me voy de aquí Porque tú nunca te rindes y nadie le gana a Rock Lee Tú eres de febrero, loco, se te ve en la cara Tú controla la arena del desierto como gara Los que son de marzo, con ellos no te metas Esa gente son Sasori, te usan como marioneta Los que son de abril, viven dibujando por ahí Haciendo animalitos con la tinta como Sai Mayo y junio son equipo, careñame Los de mayo son Itachi, los de junio son Kisame Julio y agosto, tú nunca los derrotaste Porque Julio son Chikamaru y agosto, Sasuke Captaste que septiembre te dejan la boca muda Porque esa gente tiene los ojos de Neji Hyuga Ruda será la batalla si tú eres de octubre Porque ellos tratan a su contrincante como mugre Son Orochimaru, esa gente Pero al principio porque ahora son diferentes Noviembre con Ohamaru, son muy astutos Y los de diciembre, el Jinchuriki na Nike